del año 2022, la bienvenida y iniciamos con la apertura de propuestas de la licitación pública local a diagonal LPL diagonal 009 diagonal 2022 correspondiente a la adquisición de uniformes y calzado para elementos de seguridad pública y a continuación entonces el uso de la palabra del secretario técnico del comité de adquisiciones para que nos en nombre, lista de asistencia y de la apertura de los sobres. Señor secretario técnico. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días. Ciudadano Miguel Ángel Esquivas Esquivas, presidente municipal. Presente. Ciudadano Atalacio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal. Presente. Ciudadano Francisco Javier de la Toro Muñoz, oficial mayor administrativo. Presente. Ciudadano José Eduardo Ramírez Hernández, director de la Comisión de Panamérica. Ciudadano Carolina Cervantes González, jefe de desarrollo. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez, síndico municipal. Presente. Ciudadano José López Sosa. Presente. Santante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tupacitlán. Muchas gracias. Presente. Buenos días. Buenos días. Ciudadano Víctor Manuel Maciel Padilla, presidente del Colegio Tupacitlán de Ingenieros Civiles de Felizco, ASE. Presente. Ciudadano José Jesús Reynoso Flores, presidente de la asociación ganadera local de Tupacitlán. Presente. Ciudadano José Jesús Cervantes Padilla, presidente del centro empresarial de Tupacitlán del sindicato patronal de Tupacitlán. Presente. Ciudadana Andrés Zepanira López Ramírez, representante de la asociación de editores de Tupacitlán. Ciudadano José Jesús Andrés Cortés, titular del órgano interno de control. Presente. Ciudadano Héctor Gómez Martín, director de Proveduría Municipal. Presente. Ciudadano José Luis Serna Torres, gerente de gabinete. Presente. Ciudadano Jesús Humberto Jaro Suárez, en representación del comisario de Seguridad Pública. Presente. Le damos la bienvenida a los representantes de las empresas. A continuación, voy a nombrar lista el señor Carlos Ciudadano, Carlos Cortés Ramírez, representando Armin Informes, en Ciudad de Sevent. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Siguiente. Al ciudadano Juan José Piedradita, de la empresa, capacitando héroes profesionales en Ciudad de Sevent. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. El ciudadano Carlos Cortés Ramírez, se puede pasar a Arnalo Torres, por favor. Buenos días. Gracias. ¡Gracias por ver el video! 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 La cantidad total es... ... de 1.848.564.40 1.848.564.40 848.564.40 848.564.40 848.564.40 848.564.40 948.564.40 948.564.40 1048.564.40 Andanol, pie, tierra, azul, pies, blanco, pie, tierra, restock, azul. Gorra, restock, azul. Ya está, ahorita. Paco táctico, con velcro, color azul. En la invitación dice que la aportación, ¿cuál será de la empresa hacia el municipio? Entonces son un título completo para cada juego de este informe. ¿Dónde es la aportación? Gracias. Playera tipo polo, color blanco. Playera tipo polo, color azul. Aquí están las muestras de los microbordados. Gracias. 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 Muy bien, muchas gracias. 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 Les muestro el sobre. Está completamente. La propuesta técnica. ¿De qué empresa es cierto? Es la empresa capacitando, es los profesionales que se ha detenido. que se ha detenido. Gracias. 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 Anexo 1, propuesta técnica. Anexo 1, propuesta técnica. Anexo 1, propuesta técnica. Carta de garantía del producto y servicio ocultado. Opinión de cumplimiento con fecha del 5 de agosto de 2022 a las 9.57 horas. Carta de garantía del producto y servicio ocultado. 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 La cantidad total es de 1.973.696.07. 973.696.07. Pasen un momento para la suerte. Gracias. 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 Camisola táctica, marca táctica. shot. ¿Pantalón para policía? Máscar. ¿Qué weet плюсica? De hecho los cortes siempre se recortan. Sí. ¿Así? Si, siempre. Pantalon tactico, marca, tactica, shock. Chamarra, marca, tactica, shock. Chamarra, marca, tactica, shock. Corra, tipo, vehiculera, marca, tactica, shock. Pantalon, piezierva, marca, tactica. Pantalon, piezierva. Pantalon, piezierva, cross. Pantalon, piezierva. Pantalon, piezierva. Pantalon, piezierva. Gracias. 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 ¿Cuál es el maestro de la propuesta técnica? ¿Cuál es el maestro de la propuesta técnica? ¿Cuál es el maestro de la propuesta técnica? Este parte representa la empresa Comando Jungla Training S-A-D-C-B. ¿Comando qué? Comando Jungla. Comando Jungla Training S-A-D-C-B. En la carta respectiva, original. Copia del acta respectiva de la sociedad, copia simple de la cintura, copia simple de la comunicación oficial del representante legal. Anexo 1, propuesta técnica. Curriculum. Carta compromiso de entrega. Es como un pedazo. Carta 5, compromiso de presupuesto. Carta. 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 Precio pico. Carta de garantía del proyecto de servicio ofertado. Una bodega llena. Opinión de cumplimiento con fecha de 11 de agosto de 2022 a las 15.48 horas. Anexo 3, carta de proposición. Anexo 4, carta de acreditación. Carta. 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 Pantalón táctico para habilidad con reflector pie. Pantalón táctico para habilidad con reflector pie y bolsa. Pantalón táctico para operación. Chamarra para operativo. Trayera tipo polo para operativo. Pantalón, pie, tierra para habilidad con línea blanca con pinturas tobillo. Pantalón, pie, tierra para habilidad con línea blanca con pinturas tobillo. Pantalón, pie, tierra para habilidad con pinturas tobillo. Pantalón, pie, tierra para habilidad. Ahí tenía una línea blanca. Pantalón, pie, tierra para habilidad con pinturas tobillo. Esa es la protección. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Muy bien, pues siendo las 10 horas con 45 minutos, damos por terminada la sesión de apertura de propuestas de la visitación pública local, atención, diagonal LPL, diagonal 009, diagonal 2022, correspondiente a la adquisición de uniformes y calzado para alimentos de seguridad pública. Muchas gracias.